La selección de Ceuta tiene mañana miércoles una cita con la historia. El combinado ceutí quiere pasar a la fase final de la décima Copa Regiones UEFA y para ello tendrá que remontar la eliminatoria ante Andalucía. El combinado andaluz venció en la ida disputada en Bellavista-Sevilla por tres goles a dos gracias a un tanto en el descuento que le dio ventaja para el partido de vuelta. La selección de Ceuta tendrá las bajas del guardameta Garrido expulsado en la ida y del medio centro Luis Zambrano, que se lesionó el pasado sábado en el encuentro entre la agrupación deportiva Ceuta y el Ecija Club de Fútbol, dos bajas muy significativas para el seleccionador ceutí y Chan Abdelhuajen. El combinado ceutí quiere el apoyo del público para intentar eliminar a los andaluces y para ello está repartiendo invitaciones entre los clubes federados, las escuelas de fútbol y el resto de participantes en actividades que organiza la Federación de Fútbol de Ceuta. Además, varios jugadores de la selección están visitando centros educativos de la ciudad para entregar invitaciones a los alumnos para que acudan al Estadio Alfonso Murube a mimar a la selección ceutí. Este mismo martes, Pablo Antón, Valverde, Segura e Ichancabo han visitado los colegios del San Agustín, Juan Carlos I y Santa Amelia para que todos los escolares acudan a mimar a la selección mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Alfonso Murube.